Más de 11.500 personas tuvieron la oportunidad de capacitarse a lo que se suman los cursos y el apoyo que brinda el CREAR. ¿No es cierto? Hoy vamos a entregar también en Roca, en todos lados, vamos a seguir entregando los créditos CREAR. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando que todo el mundo pueda tener conocimientos, perfeccionar sus conocimientos. Muchas veces, como decía recién la señora, sabían hacer una determinada tarea, el emprender sirve para perfeccionarlo, para aprender nuevas técnicas. Y esto nos brinda una oportunidad laboral, una oportunidad de emprender. Y el CREAR lo que hace es apoyar económicamente estos emprendimientos que ustedes van iniciando a lo largo y a lo ancho de la provincia. Que les deseamos todo el éxito. Estamos trabajando en conjunto para salir adelante en tiempos que son difíciles. Sabemos que los tiempos son difíciles. Algunos de ustedes tienen otro trabajo y complementan sus ingresos con el emprender. Otros adquieren capacidades para mejorar la situación de la familia. A veces aprender a hacer la ropa nos sirve para ahorrar un peso tan importante en este momento hasta que vengan los tiempos buenos. Pero nos ayudamos, hacemos comunidad, nos encontramos, nos damos aliento y además salimos adelante. Gracias a todos y todas. Felicitaciones a todo el equipo. Y vamos a entregar los certificados entonces. Besos a todos.